En este nuevo paracaba, se encuentra Timer, se levanta en el 3 y lo tiene. El balón envenenado, lo termina cogiendo. El carretón de Timer otra vez y lo va a volver a hacer. No se la cobra y a la carrera la sardilla, se levanta Timer de 3. Con el bloqueo de Joey, se mete Timer frente a Fola, hay que ser valiente. Timer queriéndose levantar, se le veían las intenciones y el franco pegador. Se acabará levantando de 3, lo veremos, finalmente pisaba, se levantó de la fuente, se caiga Tail, se quedó solo Timer de 3, lo convierte.